Hemos llegado a la semifinal de La Voz, los tres mejores de mi equipo ya están aquí, pero ahora van a tener que demostrar que son capaces de dar mucho más en el escenario. Apoyen al equipo de Miguel Bosé por Azteca 1. La Voz esta noche por Azteca 1, la casa de la música.